¡Lors Boynton! ¡Lors Boynton! ¡Eh! ¡Hagas mal! ¡Lors Boynton! ¡Lors Boynton! ¡Tua! ¡Tua! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bras jedeneno y nos hao! ¡No, no, no! ¡Nos nos siguen! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Cita con la muerte ¡Suscríbete! 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 No, no hable. ¿Por qué? Ha tenido una insolación. Tiene que quedarse donde está y tranquila. En realidad, lo que necesito es sentarme y beber mucho agua. Shukran. Estoy deshidratada. He hecho llamar a un médico. Ya tengo uno. Sarah Kim, MG. Usted es el que tendrá una insolación si va por ahí sin sombrero. Acabo de presentarme. ¿Qué? Raymond. Mi madre me necesita. Bueno, si no es capaz de presentarse, quizá pueda presentarme a su madre. No lo creo. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay señora, lo siento mucho! ¿No tiene ningún periódico de ninguna clase? No. Lo lamento mucho. No lo sabe usted bien. Te tengo pequeño sinvergüenza. Coronel Carberry, mon vieux. ¡Puero! Tantos años viajando. Debería estar acostumbrado a estos malditos bichos, pero... No sabía que era un apasionado de la antigüedad. ¿De qué? ¿No ha venido por la excavación de Lord Boynton? No, no, no. Estoy de paso. Bohemann, ¿hacia dónde va, coronel? Aquí, allá. Ya sabe, de un lado a... ya sabe. Otro. Por ahí, como siempre. Créame. ¿Puedo ayudarle? Oh, Añezca. Estás en las nubes. Busco el número nueve. Este es el seis. Perdóneme, cielo, por la intrusión. ¿Ha venido a... ...seguir las escapaciones de Lord Boynton? Sí, es mi padrastro. Dios le ha bendecido, entonces. Su padrastro está haciendo algo realmente bueno. Un gran hombre. No, no. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Entonces, ¿puedo contar con sus servicios, amigo mío? Sí, muchas gracias. Shukran. Los americanos saben cómo hacer las entradas. Esto es totalmente berluntoso. Señor, por favor, tú pagar. Debes dinero. Yo he llevado aquí, como dijiste. ¿Sabe quién soy? ¡Hombre malo, no pagar! ¡Vamos! Soy el hijo de Lord Boynton. ¡Hijo de Lord Boynton, paga, por favor! Oh, gracias, señor. ¡Ladrón! ¡Los jugadores! ¡Los jugadores! Típico. Sí, usted. No, 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 no. Déjame. Ginny, no pasa nada, cielo. Ya ha terminado todo. No te preocupes. Era una pesadilla, cielo. Solo una pesadilla. Era un recuerdo. No puedo seguir así. No, 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 no. Ah, excelente. Está aquí. Soy Leonard. Boynton, su hijastro. Qué bien que haya venido, señor Boynton. Carol, mis vitaminas. ¿Ahora, madre? Por supuesto. Ginny, parece que estés consumiendo. Llamas la atención de la forma más inoportuna. Ve a tu habitación y maquíllate. Raymond, no te sientes ahí. Siéntate aquí. Nani, ponte en otro sitio. Pareces cansada, cariño. Tenemos que hablar de tu actitud. Refunfuñar es como la timidez. Inaceptable. Es de prepotente. No refunfuño, madre. Solo, cuestiono la idea de viajar ahora que el mercado está tan inestable. Wall Street es capaz de respirar sin consultarme a mí. Esté donde esté y sea cual sea la coyuntura. Me he dejado el libro. Vea por él, Raymond. Si le parecen un grupo extravagante, espere a conocer al marido arqueólogo. No está realmente loco, solo un poquito chiflado y chapado a la antigua. Teodor Gerard, nos conocemos. Loquero. Trabajé en un caso en Edimburgo. Solía llevar barba. Ah, sí, por supuesto. El loquero. Ahora le recuérdeme si... Evidentemente es una farsa. El verdadero objetivo del experimento es reconciliar al hijo de su marido con los suyos. Familias felices entre sepulcros. ¿No hay buena armonía? ¿A dónde va la señora Boynton? La música suena curiosamente a uñas rasgando una pizarra. Tendrá que disculpar mi pequeño trastorno. No puedo evitar meter mi estúpida cabeza en la boca del león. No importa si me siento. No encuentro las matices pastillas. Dios, Raymond. Las tiene ella. ¿Qué? Ya las tiene. En el bolso. El libro que me ha pedido ni siquiera lo ha traído a Siria. Carol. Ya conocemos estos jueguecitos. Algún día, Raymond. Juro por Dios. Lo sé. No, cogeré un martillo y juro... Quizá deberíamos hablar de eso. No te burles de mí. Soy tu hermano. Nunca lo hago. No. Dejamos que esa mujer haga lo que quiera con nosotros. Por Dios, Raymond. Lo sé. Entonces, no nos queda elección. Tiene que morir. ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué paramos aquí? ¿Es un control móvil? ¡Suscríbete al canal! 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 vez el hombre grita, no es posible huir de ti en Damasco. Y la muerte pone la mano sobre la espalda del hombre y dice, a mí también me sorprendió verte, verte en Damasco, puesto que mi cita contigo siempre fue aquí, en Samarra. Da igual lo que hagamos, no podemos escapar a nuestro destino. Oui. Sé que estás aquí, Juan. Casi puedo verte. ¿Azúcar, Raymond? Poner azúcar al té indica un carácter débil. Raymond no le pone azúcar. Buenos días. Está espantoso. Gracias. Me siento así. Debería verle a un médico. Vengo de verle. Me ha dicho que tengo malaria. Qué horror. Me he tomado no sé cuántas pastillas, pero no noto ningún efecto. ¿Y no vendrá la excursión de hoy? Si tuviera un ataque de camino al río, probablemente moriría. La solución evidente es quedarme aquí todo el día con la señora Boynton. Debería venir con nosotros. Una decisión difícil. Ya ha salido el sol. Hoy pasaré el día mirando desde la plataforma. Buena idea, cielo. Una vista de primera de la casva. Además, podrás controlarnos a Leonard y a mí. ¿Asistirá a la excavación, monsieur? O iría incluso a la excavación del alcantarillado. Si la alternativa fuera un intercambio social con la horrenda esposa de diez toneladas de mi padre. ¿No viene con nosotros al río, señora Boynton? No hay duda de que la vista de la casva es fantástica. ¿El chico aún no ha traído mi Times? No, madre. Despídele. Lo siento, parecía una avispa. Me ha picado. Sí, ahí está la puñetera. Dios bendito, deje que le vea. No me toque. Nunca me toque. No dejo de mirarme. ¿Qué? ¿Te deja? Todo el día. Me tiro y siempre está mirando. ¿Por qué? Quizá me guste su cara. Es muy bonita. ¿Le importa? Dejaré de hacerlo, si le molesta. No me importa. Silvople, monsieur Cope. No deje que Poirot le entretenga. No tengo ninguna prisa. Este sitio ha estado ahí durante años. No se irá a ninguna parte. ¿Conoce a la familia Boynton? Es imposible vivir en Nueva York y no conocer a los Boynton. La señora Boynton es una experta en finanzas. Me gusta. Si me permite el comentario, monsieur, parece que su amistad no es recíproca. Ella odia a todo el mundo. Todos lo saben. No le importa nada. Creo que le da cierto estilo. Tiene un punto de vista muy benevolente, monsieur. Soy fácil de complacer. Otra vez bajo el sol y sin sombrero. Algunos no aprenden nunca. Raymond, deja que te lea lo que el señor Baedeker tiene que decir. El edificio monumental conocido como... Disculpe, muchas gracias. Creí que si la perfida madre se me permitiría tener una mínima conversación anodina con Raymond. Pero no. Es evidente que la familia ha decidido que soy una cazaportuna, así que toda ranura de amistad debe ser sellada. Francamente me siento insultada, pero no pienso tolerarlo. Damas y caballeros, ahora descansaremos. Hemos llegado. Un equipo en grave. Yala, yala. Dios es bueno. Dios es grande. Si quieren mi opinión profesional, que sé que no, aunque deberían, así que se la daré igualmente. Su familia haría bien si escuchara lo que el señor Freud me dijo en una conferencia el año pasado. Ser americano ya es malo de por sí, dijo, pero poner dinero y tener... Oh, no. Deje que le vea. Estoy bien. Mahmoud, que los chicos devuelvan a este caballero al campamento de inmediato. Estoy bien. Sáquenme sus garras de encima. Médicos, creen que lo saben todo. No necesito que me lleven, maldita sea. Estoy bien. Nini. Ese es mi nombre. Nini. Nini. ¿Ya oyes los engranajes picando contra el viejo cerebelo? No exactamente, solo me preguntaba cómo se las ha ingeniado la señora Boyton para superar ese asunto de la escalera es bastante empinada ¿Tanto te cuesta llamarle madre? Por mí Madrastra bastaría Dios, qué calor hace Sí, quizás tendrías la delicadeza de llevar a la dama en cuestión un vaso de agua Padre, mire, lo siento realmente no se da cuenta cómo trata esa mujer a todo el mundo, excepto a usted Ahora Oiga, disculpe Le apetece tomar algo Me oye que si quiere beber algo por ejemplo ¿Un cubo de estricnina? Quítame a estos sinvergüenzas de encima Estoy perfectamente Doctor Escuche ¿Qué ha dicho? Ha dicho a la mierda Oh, claro ¿Quiere ser que usted no? ¿Qué usted quiere ser? Dios mío Creí Creí que quería que le hiciera acompañar Quiero, sí Es exactamente lo que quiero Escúcheme, Ginny No No se trata de de usted ni de ninguna conquista Para mí la negación es un placer muy particular Venga Venga La gente dice que viajar abre la mente. Sobre todo porque gente como yo insiste en ello en sus libros. Pero debo admitir que dudo que sea cierto. Al contrario, creo que viajar te hace estrecho de miras. Uno acaba hartándose de las maravillas del mundo. Cuanto más viajo, más segura estoy. Lo único que importa son las personas, no los lugares. Esos árabes contando historias sobre el cuscús en el campamento me han fascinado. Y es fantástico, aunque no siempre sucede lo mismo. No me gusta en absoluto la forma como persigue a la joven Boynton. Las monjas huelen de debilidad y miseria y se atiborran de ello. Son vampiros vestidos de mujer. ¿Qué le ha parecido el río? Bueno, me... Bien, bien. Aún no hemos encontrado nada, pero mantenemos la esperanza. Ni un triste fósil. ¿Y la señora Boynton ha disfrutado del día? Claro, monsieur. Siempre lo hace. La palabra aburrimiento no la conoce. Cariño, creo que ya va siendo hora de que bajes de tu pedestal a tomarte un martini. Cielo, digamos dentro de diez minutos... Ay, picarona. Socorro, ayuda. Y ahora, se comienza. No, 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 no. No, 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 no. ¿Usted era médico? Sí. Pues tiene una cita con la muerte como yo. Vamos. 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 Cierrele los ojos. Cierreselos. Me temo que es verdad. Está muerta. Su cita con la muerte, madame. Siempre fue aquí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. El colonel por fin llega. Este es un evento que ya se esperaba, ¿no? No, esto es otra cosa. Luego, veamos la mujer muerta. ¿Qué ha sucedido? Es quise moa, pero me pide que lleve el caso. Exacto. ¿Es que se van a casar o qué? ¿Le importa si ha hecho un vistazo a su paciente, doctor? ¿Se ha recuperado? Sobreviviré. Gran agujer donde no debería haber ninguno. Alguien la ha apuñalado. ¿O un cuchillo? No, algo mayor. Una hoja más ancha. ¿Un cincel? Eso cuadra con la herida. Fuera cual fuera, la herramienta la clavaron con fuerza. Un buen golpe y remueven el arma para maximizar el daño. No puede hacer más de una hora que está muerta. Sí, no entiendo qué hace eso ahí. Es cera. Bueno, una cosa está clara. No puede quedarse aquí con este calor. Lo prepararé todo para que se lleven el cuerpo. Un momento, si el buple mon colonel es quise moi. Merci. Hay muchas cosas en este caso que no concuerdan. Usted me miente. Usted no es lo que parece. No es policía y aún así sabía que este crimen sucedería antes de que se informara de él. Ostenta el rango de coronel puesto que es Monaví donde trabaja. Así que dejémonos de jeroglíficos. Explique a Poirot lo que sabe o no aceptaré el caso. Bueno. ¿Jeroglíficos? Oui. Poirot, usted es forestero. Pero le considero un buen hombre y por tanto confío en usted. Pero lo que voy a confesarle ahora es algo que deberá mantener en secreto. ¿Me comprende? Oui. Bien. 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 ¿Sigue con las excavaciones, monsieur? A mi entender, eso es lo que la señora Boyton hubiera querido Estaba ahí... Perdone, ¿en alguna parte cercana a esta zona? Oiga, Cuaro, ¿podría posponer su interrogatorio al flagrante sospechoso de asesinato Para que pueda echar una mano a su consternado padre? Muchísimas gracias Oh, tengo entendido que busca un cincel, ¿verdad? Sírvase Cu instantly se cortó el piso Cuéntame, ¿no? El piso En asil Tocí En asil El piso Descrito ¿Verdad? 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 La Iglesia de Jesucristo Señora Celia, Lord Boynton, ¿qué está leyendo? Intento animar a los desconsolados con juiciosos extractos del jardín perfumado. ¿De verdad dicen que yo maté a mi esposa? No, no, monsieur. A todos nos une el deseo de reconfortarle. Me gustaba la idea de ser mayor que Leonora. Pensaba, al menos, moriré primero. No tendré que soportar la agonía de intentar vivir sin ella. Con todo, debemos admitir que la muerte de la señora B apenas es perjudicial para la comunidad. Pero no está bien, monsieur, que un ser humano muera antes de su verdadero. Ample, la señora Taylor está desconsolada. De acuerdo, de acuerdo. No se ponga nervioso por el amor de Dios. Solo intentaba calmar los ánimos. ¿Cómo consiguió el periódico, monsieur Cobb? Lo traje yo. Muchas gracias. La audacia no es mi fuerte. Siempre anhelo noticias de casa. En el hotel era del todo imposible conseguir un periódico. Puede que esto le ayude a superar. Mon coronel. Sus hombres, ¿cuándo espera que lleguen? A medianoche, creo. Vaya. Entonces, pídales que rastreen esta zona al alba, que no se dejen ni un rincón. ¿Qué deben buscar? En primer lugar, Monami, una jeringuilla. Fue uno de los instrumentos en el asesinato de la señora Pointon. Bien. Madre mía, lo haremos. Bon, verá, Monami. Las voces de las pequeñas células grises han empezado a cantar para puero. ¡Apérez! ¡Apérez! La han degollado. ¿Es un hábito del país derrochar la vida y la comida de esta forma? Bárbaro. ¿Messier? Merci. Mire, Poro, siento ser tan impertinente. Es horrible ver a un padre llorar. Oui. Monsieur, vous en prie, monsieur. ¿Qué es lo que quiere saber? Quisiera saber si puede decirme si habló con su madrastra ayer por la tarde y de ser así, ¿cuándo? Hablamos sobre la una en punto, la hora más calurosa del día. Bon. Se quedó allí sentada como un espantapájaros en pleno campo desde que todos se fueron. Ya le digo, hablamos. Yo hablé. Ella me ignoró, como siempre hacía. ¿Necesita alguna cosa? ¿Para beber? Ya sabe cómo era. Nadie podía molestarla mientras tomaba el sol, pero... Que Dios se piadara de usted si no lo hacía. Monsieur, hemos encontrado esta jeringa. ¿Dónde la encontraron? En la tienda que ocupaba la mujer mayor. La niñera. Merci. Y el señor dijo al sirviente, sal a los caminos y obligales a asistir a mi festín hasta que llenen mi hogar. Es un párrafo precioso. La palabra que el rey Jaime utiliza a obligar es en griego. Arancatso significa obligar con violencia. Los españoles lo sabían. Utilizaron esta palabra para justificar todas las atrocidades de su inquisición. Era la voluntad de Dios que todos aquellos que no quisieran entrar en su reino fueran persuadidos con dolor. Es terrible. Cualquier tipo de coacción querida acaba siendo terrible. Una vez oí a mi padrastro contar la historia que se escribió aquí. La de la muerte que seguía un hombre por todo el desierto. Algo me ha seguido hasta este lugar. Algo malévolo. Dios está aquí para protegerte, Ginny. Está en todos los granos de arena. Erino. En todos los granos de la muerte. ¡No, ya no! No, no, ya, 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 ya. Ya, ya! No, ya, ya. No, ya, ya, ya! No, ya, ya. No, ya, ya. No, ya, ya, ya. ¿Qué pasa ahora? Lo siento, caballeros. Arena en el disco. Vaya. Bien, eso es culpa de los árabes. Uy. Este caso es de lo más insatisfactorio. Sigue habiendo demasiado sospechosos. Sí, pero la gran mayoría estaban fuera del campamento a la hora en la que se cometió el asesinato. Y lo corrobora un testigo impecable. Yo. Estuvieron conmigo en todo momento. Raymond no. Él volvió. Sí, bien, sí. Será que se conoce bien, sí. Ni tampoco Lord Boyd o ni su hijo. Sí, sí. Mañana seguiremos con los interrogatorios. Un tipo extraño. Sin lugar a dudas, aquí hay más de lo que el señor Cobb desea que se sepa. Pero en tal deseo y entre los presentes, no es el único. ¿Qué demonios ha sido ha sido eso? ¿Ha visto pasar a alguien? No. ¿De dónde ha venido? No ha tenido que ser algo. Lleguen la venta. Rápido. Vosotros, los de ahí. No dejéis que salga nadie. Hermana Agnieszka. Tranquila, tranquila. No pasa nada. Shh, tranquila. Todo irá bien. Shh, shh. Puedo ayudar. Santificado sea tu nombre. Sería de utilidad saber qué intenta decirnos. No intenta decirnos nada. Habla con Dios. ¿Habla polaco, monsieur? No hace falta saber polaco para ver qué está haciendo sus plegarias. Bonito furcido, doctora. ¿No deberíamos llevarla de vuelta al hotel? Pregúntele a la doctora. Usted es quien tiene más experiencia. Pero usted es más atractiva y hábil con las agujas. Y la monja es paciente suya. Yo ya tengo bastante trabajo con la niñera chiflada. Bueno. Esto es solo temporal. Así que sí, deberíamos llevarla. Se hace, Divión. Te sería de gran ayuda si regresáramos todos. Hey, venienda. Eso es latín. ¿Perdonadle? Poirot no sabe mucho latín, pero también podría ser, creo, perdonadla. Mis hombres pueden... No, no, no saque de aquí a sus hombres, coronel. El agresor de la hermana Agnieszka sigue por aquí. Había un hombre. Me persiguió por todo el desierto. Desperté y... Me estaba poniendo una bolsa en la cabeza. Esclavistas. La gente cree que el tráfico de esclavos se erradicó. Pero no es cierto. He visto la cueva de espera en Mangapuani. Cien almas se apelotonaban en un espacio algo mayor que esta tienda. Me tiré al suelo para escapar. Y cuando miré hacia arriba a mí... Vio a la hermana Agnieszka peleando con su agresor e intentó ayudarla. ¿Y con qué se enfrentó al hombre? Una piedra. Don. Y llena de terror y en la oscuridad. Accidentalmente golpeó a su amiga protectora. Ahora intente dormir un poco si puede porque... Mañana nos enfrentaremos a los rigores del viaje de vuelta. Acércate, Ginny. Deja que te cuente una historia. Esta... Es la leyenda de Gilgamesh. Shukran. ¿Se pondrá bien? La monja. Oh, quién sabe. ¿Y usted? No estoy herido. Eso es debatible. Parece que hay bastante consenso en que usted mató a su madre. ¿Es esa su opinión, Sarah? Madre mía. Cinco palabras consecutivas culminando con mi nombre. Si va a seguir igual de charlatán, tendré que pedirle que no se tome tantas confianzas. ¿Cree que la maté yo? No. No. No, pero lo que yo crea es irrelevante. Es a él a quien tiene que convencer. Usted es la autoridad en cuanto a historias. Dígame. ¿Qué es lo que quedó en libertad cuando Pandora abrió su caja? Todas las maldades del mundo. Eso es. La lacuna, la codicia, la vergüenza, todo eso. Mi padrastro hizo más o menos lo mismo. Cuando abrió esa maldita tumba. Y aquí está usted, Guaró, esparciendo su contenido por toda la ciudad. ¿La señora Poynton le hirió físicamente? Mi madre recurría muy poco a la violencia. Era demasiado inteligente para eso. Simplemente no sabría el cráneo como si fuera una caja y paseaba su venenosa lengua por nuestros cerebros. Era imposible esconderse, Guaró, ni siquiera en su cabeza. Nunca. Carol creció petrificada e hizo cuanto pudo por congraciarse con ella misma para el premio que nunca obtuvo. Ginny estaba aterrada hasta el punto de volverse loca. O incluso algo más. ¿Mató usted a su madre, monsieur? No. Pero solo porque no tuve el suficiente coraje moral. Era un monstruo, pero su mayor placer siempre fue vernos sufrir. ¿Por qué tenía que ser tan cruel? Para castigarnos, supongo. ¿Por qué motivo? Por ser los hijos de otro. Es cierto. Nos adoptaron. A todos. No es ningún crimen contra Dios o la naturaleza ser huérfano. Claro que lo es, monsieur. Es un crimen espantoso. La señora Boyton, señora Pierce, se llamaba entonces. Quería tener hijos desesperadamente, pero con el señor Pierce nunca lo consiguió. Para mamá la adopción fue la única alternativa. Y al final consiguió tener su familia, para la que hubo muchos candidatos. ¡No! ¡Fue un accidente! Y para la que rechazó a muchos más. Oh, sí, monsieur nos presentó a muchos niños que debían ser nuestros hermanos. Y que desaparecían un día después. Hubo una niña que estuvo más tiempo, pero las palizas siguieron y al final también desapareció. Y quedamos nosotros, los tres afortunados, Raymond, Caron y Ginny. Je ne comprends pas. Mademoiselle Ginny ni siquiera había nacido. ¿Quién fue esa otra criatura? No lo sé. No lo recuerdo. ¿Quién era esa niña? Alguien no deseado. ¡No! Merci. ¿Quién era la niña a la que pegó, madame? ¿Podría decírselo a Poro? ¡No! ¡Leslie! ¡Sí! ¡Leslie! ¿Podría hablarme de Leslie, madame? Tuvo que pegarle. Tenía que ser castigada. Hice lo que se esperaba de mí. Creo que no estamos bastante arrepentidas. Ni por asombra. Otra vez, Nani. Dios, era una mujer malvada. ¿Y Leslie, madame? ¿Qué fue de ella? ¿Sigue viva? Padre. No soy su padre, cielo. Pero haré lo que pueda. ¿Puede acercarme a esa bolsa? Sí. Haré lo que pueda para que esté cómoda. Bien. Gracias. Un sedante estándar. Compruébelo si quiere, Poro. Vamos. Buena chica. Buena chica. Buena chica. Buena chica. No. Buena chica. Buena chica. Oh, Monsieur Cope Monsieur, ¿tiene un momento? Por supuesto Yo, no sé si esto será de alguna importancia Pero, es respecto a lo que está sucediendo Parece que he perdido bastante dinero Monsieur Cope, ¿sí soy de su... No, no, no pasa nada Lo interesante es que las acciones que se han ido al garete Son las de The Pierce Holding Company ¿No? Sí, la colección de la señora Boynton A prueba de fuego y de bombas La apuesta más segura de Wall Street Yo mismo invertí una buena suma de dinero Al parecer, mientras hemos estado fuera Ha corrido un rumor acerca del valor real de la empresa Estas cosas suelen ir y venir La señora Boynton siempre se las arreglaba Para resurgir de las cenizas Y poner los puntos sobre las sillas Y el agua volvía a su cauce Pero esta vez no estaba ahí El rumor se convirtió en pánico Y luego la estambida La empresa se ha hundido Las acciones no valen nada Oh Dios, aquí viene ese pequeño Y desagradable belga Frotándose las manos Como el vaquero que viene A por su cesta de Navidad Es respetuoso, padre Es un maldito incordio Monsieur ¿Viene a tomar algo con los desconsolados? No, merci, Lord Boynton Come Oh, por Dios santo Siéntese, Poirot Me está provocando indigestión Con tanto merodeado Merci Supongo que es apropiado Que se me interrogue a mí también Estaba aquí cuando ocurrió Imagino que heredaré los bienes de mi esposa Así que... ¿Y los bienes de la señora Boynton En qué consisten exactamente? ¿Quién sabe? Nunca me ocupé del dinero Leonora aportaba el dinero Para la excavación ¿Lo sabes tú, Leonor? Raymond lo sabrá mejor, seguro Pero debe de ser una cantidad considerable ¿No está de acuerdo, monsieur? Desde que llegamos a Siria Ha habido un colapso financiero catastrófic The Pierce Holding Company Se ha desintegrado Al parecer la muerte de la señora Boynton No era suficiente Parece que... La han borrado de la faz de la tierra Puede que le sorprenda saber, señor Poirot Que soy consciente De que la señora Boynton No era universalmente adorada Como todas las mujeres que saben lo que quieren Hacer enemigos le resultó más que sencillo A mí no me convirtió en su enemigo Yo la quería Y no me avergüenza Decírselo a usted Ni a mi hijo ¿Era necesario sacar a la luz Esa observación de ese modo? Los métodos de Poirot-Messier No siempre son agradables Madame Esquisumada, Mecelia ¿Ha conocido a la señora Boynton Antes de encontrársela en la tumba? La vi en alguna parte ¿Dónde la vio, madame? En una fiesta un hombre me señaló a la señora Boynton Para luego proceder a contarme muchas cosas sobre ella En particular sobre la forma como trataba a sus hijos En ese mismo instante decidí que no me interesaba conocerla más Ni presentarme Me pareció realmente detestable ¿Y quién era ese hombre tan bien informado? No recuerdo su nombre Yo también quería que muriese Por si se lo preguntaba Me estaba cerrando el paso Raymond ni siquiera podía mirarme a los ojos Si ella estaba presente ¿Me está diciendo que debo considerarla sospechosa, madmo así? Le estoy diciendo que últimamente He invertido muchísimo tiempo en una relación Que no iba a ninguna parte Ahora sé que cuando encuentro algo que quiero Debo actuar para conseguirlo Bravo Pero por desgracia Todo este tema le ha apartado del juego Es un pequeño truco Que aprendí otro día en Viena Ve justo cuando menos se lo espera El alfil ataca con furia Jaqué bate No sabía que fumarse No fumó Lo he dejado Cuando ha tirado el cigarrillo Su determinación es admirable Los seis segundos Siga hablando Puedo aguantar diez Si no hubiese hablado Abrió seguido Mirándome Nunca lo sabremos Es un hombre extraño ¿Importa eso? No necesariamente Raymond Sí Ahora es cuando debe besarme Sí ¿Hay alguien ahí que no esté muerto? ¿Qué? Toma Sí ¿Qué? No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por fin lo han conseguido Han encontrado la cabeza de Juan Es una noticia increíble, Messier Debo regresar a Ay Musa de inmediato ¿Algún problema? La señora Taylor se ha ahogado en la bañera Suicidio Dios mío Es una noticia horrible ¿Se está encargando alguien de eso? Pues yo debo... Tengo que regresar a la excavación No puedo... ¿Me entienden? Moraleja de la historia Si quiere que su muerte atraiga la atención de su patrón Asegúrese de tener dos mil años de edad Aún le debo una cosa Son los detalles de inmigración que necesitaba Y aquí detrás está la lista de los empleos Tal como me pidió, he hablado con Mahmoud Algunos de sus chicos han dicho que había un tipo merodeando por la escena del crimen esa tarde Un árabe, no uno de los suyos Pero fue una hora larga antes de la hora de la muerte Este caso es un lío No tanto, Monami Este caso Cuando Poirot está a punto de rendirse y dejar de devanarse los sesos Uf Estos se abren como una flor Dios ¿Y qué hacemos? Haremos lo que el asesino menos espera que Poirot haga Regresaremos a la excavación Todos Dios Este caso, mes amis, está lleno de falsos colegas. Amigos, mejor. Merci. Hay tantos factores, tantas distracciones. Escuchen bien a Poirot mientras éste les va pelando como capas de cebolla. Amigos, cebollas. Ponga hilo a la aguja, sea bueno. Lord Boynton, su esposa financiaba la excavación a medida que era necesario, ¿verdad? ¿Cuánto ganarían en eficacia si pudieran disponer de todo el dinero de golpe, eh? No hay dinero. Non vraiment, monsieur. Para usted no. Nunca lo hubo. Puesto que a pesar de que cuidar del Boynton Hall a l'heure ha sido siempre una ardua tarea, la señora Boynton siempre fue generosa con el padre, pero nunca con el hijo. Puede mirarme fijamente todo el tiempo que quiera, monsieur. Yo no he hecho nada malo. Dígale a Poirot qué había en la bolsa. ¿Qué bolsa? ¿Qué acuerdo comprarle a ese andrajoso chico árabe? Recuerdo el chico, pero no recuerdo qué porquería vendía. Afortunadamente, Poirot sí. Y de la bolsa extrajo esto. ¡Vuela! ¿Vuela qué? Es un diente. D'être précis. Es un molar de la mandíbula superior de San Juan. Observará que contiene las marcas de oro. Porque este cráneo se suponía que tenía que ser de la cabeza de Juan Bautista. Pero en realidad es, como ha dicho este Messier Leonard, basura. ¿De qué demonios está hablando, hombre? Esto no lo compramos a nadie, ni lo enterramos. Esto está intacto. Toda la pieza fue exhumada in situ intacto. Disculpe, Poirot. Pero no dice nada más que santeces, pequeño belga pomposo. Tal y como ha dicho mi padre, este objeto fue hallado intacto. Engaja perfectamente. No lo entiendo. Toda su vida, padre, vagando por Oriente Medio, sin encontrar nunca nada de verdadera importancia. Quería que se acabase. Querido, pero estúpido, incrédulo. Nunca imaginé que llegaría el dinero de su mujer. Nunca lo quise. Quería que se liberara de esta necesidad. Que encontrara lo que tanto ha buscado. ¿Le importa si salgo un momento? Voy con usted. No. Quiero estar solo un momento. ¿Me la permiten? Sí. Yo te lo agradezco. Yo te lo agradezco. Si multiplican esos incidentes por cientos y miles, la corrosión del alma es inevitable e insoportable. Es comprensible que desearan ver a la señora Boynton muerta. De hecho, paroles escuchó a usted, Mademoiselle Carroll, y a usted, Monsieur Raymond, susurrando que su madre debía morir. ¿Y usted, doctora King? Según admitió, usted también la quería ver muerta. Es una mujer que ha malgastado mucho tiempo y está decidida a no hacerlo más. ¿Qué sabemos de usted, Monsieur Cope? ¿De mí? ¿Me muestra su pasaporte? Merci. ¿Usted prefiere utilizar su apellido antes que su nombre? Sí. ¿Y por qué lo prefiere así, me pregunto? Porque mi nombre es ambiguo en términos de género. La escritura es distinta, pero también es nombre de chica. Siendo niño lo encontré... tedioso. Estoy seguro de que muchas cosas de su infancia le parecieron tediosas. Gracias, señor Leslie Jefferson Cope. Me parece que nos damos bastante arrepentidas. La criatura que fue maltratada tan brutalmente por órdenes de la señora Boynton no era una chica como erróneamente recordaba a su hija Carol. No. Era un chico... llamado Leslie. Si sabe todo eso... también sabrá que yo no la maté. El simple hecho de quitarle la vida a Monsieur no le habría resultado ni mínimamente satisfactorio, no. Usted quería que su vida fuera insoportable. Degradarla, herirla... igual... que ella le hirió a usted. La señora Boynton era una persona preocupada por el estatus social y por el dinero, y usted decidió eliminarla de ambas. Entonces, amigo, ¿puedo contar con sus servicios? ¿Con qué servicio en particular necesitaba contar? ¿No tiene ningún periódico de ninguna clase? Lo siento mucho. Manteniendo a la señora Boynton alejada de los periódicos, era imposible que averiguara el pánico que usted alimentó para asegurar la destrucción del imperio. La audacia no es mi fuerte. En el hotel era del todo imposible conseguir un periódico. Y para hacerlo todo aún más real, invirtió en su propio engaño. Declaró haber perdido miles de dólares de sus ahorros simplemente para distraer a Poirot. ¡Ah, Monsieur Cope! Parece que he perdido bastante dinero. ¡Ela! Poirot aún tiene otro falso amigo al que desenmascarar, y es el de más relevancia. El coronel Mesamí no es policía, pero le retienen en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su misión aquí en Siria era la de destapar y destruir el tráfico de esclavas, la abducción y venta de mujeres para un único propósito. Perdónemos, Madame. Lo sabía. ¿Mujeres árabes? Lo que el cliente encargase. ¿Mujeres blancas? Sí. Me querían a mí. Ella, Mademoiselle. Según lo ve Poirot, hay una persona que instruyó a su agente para que buscara a una joven caucasiana de aspecto similar al suyo. Exactement. Con su piel pálida y su pelo... rojizo. ¿Quién es el agente, Poirot? ¿Está entre nosotros ahora? Certainement. Mademoiselle Ginny, cuando golpeó a su agresor la otra noche, golpeó alguna cosa. Tranquila. La mujer de la que se hizo amiga últimamente era ella quien le cubría la cara. La hermana Ñezca. Púdrase en el infierno. Usted, hermana, aténgase a las consecuencias. La clave del asesinato de la señora Boynton no es quién, sino cuándo. Señora Celia, ¿tiene usted hijos? No, no los tengo. Le recomiendo que reconsidere su respuesta, madame. No puedo reconsiderarla, no los tengo. Entonces, madame, nos está mintiendo. Tiene una hija y está entre nosotros ahora. Eso es una burda mentira. Y es de muy poco gusto. Entonces, ¿renuncia a ella como lo hizo cuando era niña? ¡Descúbrase usted misma! Le debe una inmensa cantidad de amor. No tuve elección. ¡No la tuve! ¿Cuál era su posición en casa de la señora Boynton mientras fue la señora Pierce? Era criada. ¡Uy, César! Una sirviente de la más baja posición cuya obligación era fregar. no quedar embarazada de un invitado de su patrón. La mujer a la que le entregó su bebé el mismo día en que nació. ¿Soy yo? No, Mademoiselle Carol. No es usted. Dios mío. Lo siento mucho. Me trajiste al mundo y me entregaste a esa zorra. He venido a rescatarte. ¿Cómo lo averiguó? Mademoiselle, Poirot no lo sabía a ciencia cierta hasta este mismo instante. No, 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 Mademoiselle. Mon colonel, Poirot está muy agradecido por los documentos del servicio de la casa y del registro de inmigración que muestra que tres semanas después del nacimiento del bebé, Celia Westholm llegó a las costas de Irlanda para ser cuidada por monjas. Le habían quitado a su hija y por lo tanto debía desaparecer curar su vergüenza. Pero su destino no era ser una paria, no. Su destino era reinventarse como un espíritu libre, una escritora, una viajera, un éxito. El señor Celia Westholm. Y cada vez que pensaba en su hija se consolaba con la esperanza de que estuviese feliz. Pero no era cierto, no era feliz. Permaneció prisionera en la casa de la señora Boynton. Y el lamento fue regresando hasta inundar su corazón. Deja que te cuente una historia. Esta es la leyenda de Gilgamesh. Gilgamesh. Gilgamesh era el hombre más atractivo de toda la creación. Así que fue en busca del padre de su única hija Apillena, destino alejado de sus viajes habituales y junto con ese hombre decidieron investigar si las crueltades de la señora Boynton eran ciertas o no y descubrieron que todos los niños habían sido martirizados. No fue una avispa lo que picó a la señora Boynton. Era imposible. Lo siento, parecía una avispa. La avispa ya estaba muerta. Usted la pinchó con esto y luego lo devolvió al doctor Gerard que fue quien se la preparó. Me ha picado. Luego la limpió y la dejó en la tienda de la señora Taylor para implicarla. Esto es impresionante. ¿Qué, qué, ¿qué había en la jeringuilla? Un mejunje de su propia invención, doctor, probablemente basado en morfina. Es imposible matar a una mujer del tamaño de la señora Boynton con un dedal de morfina. Como muy bien sabe. Doctor finge no saber mucho acerca de la administración de drogas cuando en realidad es un experto. Saluda a Poirot y le pregunta si le recuerda de Edimburgo el loquero con barba. Poirot se acuerda de todo. Cuando subió al estrado en Edimburgo para hablar de la vida de la mente, el secretario leyó sus calificaciones. Ajá, anestesia, doctor. Esa era su especialidad mucho antes que la psiquiatría. No, claro que no puede matar a la señora Boynton con una dosis como esa, pero puede eliminar el control de su sistema nervioso, la capacidad de moverse, la capacidad de hablar. Y la señora Boynton, que se declaró amante del sol, ahora se estaba abrazando hasta la muerte y no podía decir nada. Ingenioso, Messie, y encomiablemente grotesco, pero la señora Boynton no se abrazó hasta morir, la apuñalaron. Su prestidigitación con las drogas aún no ha terminado. Doctor, usted se medicó para simular los síntomas de la malaria, síntomas tan auténticos que engañó incluso a la doctora King. Deje que le vea. Estoy indigida. Mahout, este caballero necesita regresar al campamento. Mademois, el genie le atendió. ¿Y cómo le agradeció su amabilidad? Administrándole otro sedante de su invención. Para dar más fuerza a su coartada, antes mató a una cabra e insertó parte de su sangre en una bola de cera. Este objeto lo escondió en las ropas de la víctima donde a su debido tiempo se derretiría con el calor del sol. Uno no se harta nunca del sol. ¿Qué? Pudo matarla entonces, pero quería que sufriera el máximo tiempo posible. Habla claro, cielo. No puedo ayudarte si no hablas. Utilizó la bola de cera para confundirnos con la hora de la muerte y fue precisamente esa cera lo que Poirot descubrió en el vestido de la señora Boynton y en los tablones del suelo y en una pequeña pieza de cerámica bajo su silla. Fue la cera lo que dijo a Poirot que había un cómplice en el asesinato. Epui esperó pacientemente. La cera se derritió. La sangre de la cabra empezó a fluir sugiriendo al ojo desnudo que la habían apuñalado y al final el grito advirtió al mundo la señora Boynton había muerto pero no estaba muerta no, aún no. ¿Usted era médico? Sí. Entonces tiene una cita con la muerte como yo, vamos. No fue hasta entonces que la muerte halló a su víctima y ante los ojos de todos ante los ojos de Hércules Poirot usted, señora Celia mató a la señora Boynton con sus propias manos tal y como prescribió el doctor Gerard para saciar su rabia. Tan solo unos segundos bastaron para que incluso la doctora King creyera erróneamente que la señora Boynton había muerto horas antes se hace el favor de vaciar el contenido de su bolso. ¡Ah, uy! Y el doctor Gerard animó a Poirot a que buscara un cincel, ¿eh? El cincel encaja con la herida. Ha tenido el arma con usted todo el tiempo. Dios santo. Nos tomamos muchas molestias. Una pregunta. ¿Qué le hace pensar que todo esto es realmente lo que sucedió? La niñera Taylor. ¡Oh, por Dios! ¿La maté yo también o la mataste tú? Trastornó su mente con una solución de mescalina tan fuerte que una simple gota consiguió que a Poirot le rodara la cabeza. Quería provocarle alucinaciones para poder convencerla. Cargó su mente con tanta vergüenza y culpabilidad que llegado el momento sabía que se haría daño a sí misma. ¿Sabe que no puede seguir viviendo? Después de todo lo que ha hecho piensa en lo que le hizo a la pequeña Ginny. ¿Qué le dijo a usted la señora Taylor? ¡Padre! No eran desvaríos de su crisis. Usted le confesó que era el padre de Mademoiselle Ginny. Retrato de mamá y papá. Ahora entenderás por qué decliné tu particular ofrenda de afecto. Bueno, bueno. Menudo lío. Acordamos salvarte a ti y destruirlo todo. Gracias. Está todo incluido. Nada de gastos extra. Nunca deje de quererte, ¿sabes? Tenga cuidado con esta, puero. Digitales. La acción, como apreciera, en breve es irreversible. Lo siento. Esperábamos no tener que llegar a esto. Ya está. Ya está. tranquila, ya está. No, doctora. Cuide a los vivos. Pagan las facturas antes y dan mejor conversación. ¿Pan las? ¿Pan las? ¿Pan las? ¡No! 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 Mésir, acabo de charlar con Lord Boynton y se proclama ex adicto a la arqueología. Charlar Oui, Monsieur Raymond En cuanto al asunto de Pandora Verá que tras la huida de todas las maldades de la caja Una última criatura muy pequeña, muy débil Salió detrás de todas ellas La esperanza Orwar, la Jeunesse Monsieur Poirot Mademoiselle Carol y yo vamos a Egipto, a ver la esfinge No es una gran aventura, pero lo haremos solas Es un comienzo, fue idea mía La señora Boynton habría dicho que yo era constitucionalmente débil Y que mi piel es demasiado pálida Pero creo que es hora de que le enseñe a mi pálida piel Quien manda aquí Se bien, mademoiselle Antes de que se marche, ¿me permite darle un consejo? Alors, mademoiselle No hay nada en el mundo tan dañado Como para que Dios Todopoderoso no pueda repararlo Creo que debe saberlo Porque sin esa certeza Todos nos habríamos Vuelto locos Je vous saludo, mademoiselle Orwar No hay nada en el mundo tan dañado 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!